Amigas y amigos, como todos ustedes saben, las líneas de investigación a nivel de la granja tienen una fuerte participación también de los productores, con participación precisamente del sector productivo y pese a las dificultades relacionadas con la actualidad sanitaria que afecta a Uruguay y al mundo, días pasados se llevó a cabo una jornada sobre cultivares de boñatos, lo cual tuvo absoluto éxito y también fue divulgado a nivel virtual por el Instituto Nacional de Investigación. Los productores José Zunino y Daniel Topetti, licenciatarios de cultivares de boñatos INIA, dieron su testimonio sobre la cosecha 2020 y las características de los cultivares disponibles en cuanto a tamaño, calidad y producción en una jornada realizada recientemente. Tuvimos pruebas con distintas etapas de trasplante porque se trasplanta en tres etapas, por lo general tres cortes que se le hace el almácigo y en los tres anduvo muy bien a pesar del año seco que solo en el caso mío le di solo un riego y anduvo muy bien y es muy bueno el sabor, el año pasado lo que estuvimos probándolo y el sabor es muy lindo, anda muy bien. En el mercado según la encuesta y bueno mismo se nota en la feria, está mitad por mitad en venta de boñato zanahoria y un boñato criollo. Y una de las ventajas que va a tener es que la conservación se estira hasta octubre, como te comentaba, que los otros por lo general, el cuarí en agosto ya empieza a deshidratarse. Las últimas pruebas que hicimos con este clon nuevo que es el 63-4 tiene muy buena conservación hasta mediados de octubre por lo menos anda bastante bien que bueno, vamos arrimando un poco más al ciclo que lo de salto ya se empieza a cosechar el nuevo en diciembre. Mi nombre es Daniel Topetti, soy productor hortícola de la zona de San Antonio, soy de la cooperativa Calcesur y replicamos semillas de Iñe y Facultad de Aeronomía. Entre las variedades que tenemos está el burger, que es un zanahoria de hace muchos años que está en el país donde Iñe lo ha ido mejorando y reproducimos las semillas. Después el otro zanahoria que tenemos que es el cuará, que también es otro zanahoria, donde da más volumen de boñato pero no es tan aguantador como el burger. Después tenemos el cuarí, que fue el que sustituyó el arapey, que es de muy buena forma y de muy buen color. El rojo criollo que le dice que hay en el mercado es casi todo cuarí. Y después estamos con el cambará, que es una variedad que se liberó hace pocos años, que en salto anda bien pero acá en el sur no anda muy bien porque sale medio fino y largo y hace un estaño que vino seco no dio casi nada. Y son las variedades que estamos multiplicando hasta el momento. Este año la cosecha, con el problema de la seca, el que tenía riego anduvo bien. Y el que no, que la mayoría de los productores no tienen riego y menos para el boñato. En mi caso, por ejemplo, mermó un 30% lo menos que mermó la cosecha el año pasado, este año. Vamos a una nueva pausa inmediatamente, después abordamos con ustedes algunos temas que tienen que ver con el sector tambero. Ya volvemos.